... Sucedió en el cruce del pasaje Belén de Osma con la avenida La Marina, en una concurrida zona comercial y bancaria. En tan solo 25 segundos, tres delincuentes se llevaron 135 mil soles que le robaron a un padre y su hija, ambos dedicados al cambio de moneda extranjera. Era martes, el reloj marcaba las 6 de la tarde con 21 minutos y 10 segundos. Cesario Mamani Mamani y su hija Roxana cruzan la reja del pasaje. De inmediato, el delincuente de polo negro ataca por la espalda al cambista. El otro, de gorra blanca, lo coge del cuello hasta tirarlo al suelo. El tercer ladrón se queda para cerrar la reja y luego corre para concretar el robo. El de polo negro amedrenta a la mujer apuntándole con el arma. En ese momento deciden quitarle todo el dinero que llevaba, la ponen contra la pared y hacen de las suyas. Desde este otro ángulo se nota claramente la ferocidad con la que actuaron los delincuentes, dejando en el piso al padre trabajador, quien manifestó a la policía que en ningún momento sospechó el seguimiento ni se dio cuenta que tres personas estaban tras sus pasos. Las cámaras captan que el primero en salir corriendo es el de polo negro, llevándose el chaleco verde de la mujer, luego los otros dos con el resto del botín. Dentro del banco se limitan a mirar a través de los vidrios, y es que las rejas aún están cerradas. A las seis de la tarde, con 35 segundos, el atraco había culminado. Escasos 25 segundos les bastaron para robarle 60 mil soles a Cesario y 75 mil a su hija Roxana Mamán y Condori. Volvamos a revisar otras cámaras de seguridad. En este momento aparecen en escena los cambistas. En la cuadra 22 de la transitada Avenida La Marina, en San Miguel, padre e hija se detienen a hablar con dos señoritas. Atrás, alguien los sigue. Uno de los integrantes de la banda se confunde como un comprador con esta ambulante. Su cómplice de gorra blanca cruza la pista. Sus víctimas caminan confiadas. Atrás siempre va el sujeto de short jeans, camisa roja y gorra negra. Los vecinos y quienes trabajan en la zona están temerosos que hechos como estos puedan volver a ocurrir. La policía desplazó un operativo para capturar a esta banda. A las pocas horas cayó Neglia Naitingale Luciano, alias Gordo Luciano, de 18 años. Este sujeto integra a la banda Los Salados de Chacaritas. En su poder se hallaron decenas de dólares y soles, además de armas de fuego, municiones, droga y motocicletas. El operativo continúa para capturar a los demás integrantes de esta peligrosa banda dedicada a asaltar cambistas.